Hola que tal, bienvenidas al vídeo de hoy donde os voy a enseñar a hacer un clutch o bolso de mano como este Es muy sencillo de hacer y lo bueno es que puedes utilizar dos telas diferentes y según como vaya tu look pues lo puedes usar por un lado o por el otro Además también puedes elegir la altura a la que quieres que tenga el pliegue para que sea como más cartera o un poquito más alto como más forma de bolso, esto ya lo dejo a tu lección Recuerda que en el blog tienes disponible una explicación mucho más detallada, el patrón descargable gratuito y algunos que otros truquillos que no se ven en el vídeo El enlace lo tienes en la cajita de información, así que me dejo de enrollar y vamos a ver el paso a paso Vamos a empezar por cortar las piezas de tela y entretela y plancharla entretela a los exteriores Luego vamos a hacer esta especie de bies a mano, doblando un trocito de tela por la mitad y a su vez luego los extremos hacia adentro, haciendo otra vez mitades Estos serán los topes de la cremallera Colócalo en los extremos, fíjalo con alfileres y vamos a coser bien pegadito al filo Cuando pases la aguja por encima de los dientes de la cremallera recuerda ir súper despacio o tu aguja puede partirse Ahora vamos a colocar la tela exterior con el derecho hacia arriba Nuestra cremallera con el carro hacia abajo y bien centrada dejando como medio centímetro a cada tela La puedes fijar con alfileres o con clips, que es como lo hago yo Ok, ahora vamos a poner el forro con el derecho hacia abajo de forma que los dos derechos queden enfrentados Mira bien que la alineación es la correcta Vamos a coserlo con el prensateras de cremallera Ok, una vez que lo tenemos cosido lo que vamos a hacer es ponerlo del derecho Le vamos a dar un poquito de plancha sobre la costura para asentarla y vamos a hacer un pequeño pespunte en todo el filo a medio centímetro Ahora con la otra tela exterior con el derecho hacia arriba vamos a enfrentar ambos derechos Alinea bien la cremallera con la parte irregular y vuelve a fijarla con clips o alfileres Y otra vez coloca la otra pieza del forro con el derecho hacia abajo Y repite todo el proceso Coselo con el prensateras de cremallera Luego lo vuelves a poner del derecho planchas y vuelves a hacer un pespunte a medio centímetro Ahora es el momento de que abras la cremallera No del todo, pero sí, al menos la mitad Coloca las partes exteriores juntas de forma que los derechos queden enfrentados y forro con forro Alinea bien las esquinas y fíjalas con alfileres, clips o incluso si lo necesitas, hilvánalo Ahora haz una pequeña marca de unos 10 centímetros en la parte del forro Vamos a coser todo alrededor dejando eso abierto Es para darle después la vuelta Dale la vuelta al bolso Con mucho cuidado Yo esta parte te la pongo en cámara súper rápida Pero realmente lo he hecho bastante despacio para que ninguna costura se abriera Una vez hecho esto vamos a plancharlo para asentar bien las costuras y quitar las arrugas de haberle dado la vuelta que siempre se queda muy arrugado Puedes cerrar el agujero que habíamos dejado en el interior del bolso a costura máquina o con una puntada invisible que es lo que yo estoy haciendo Y listo Ya tienes tu clutch o bolso de mano listo para usar Espero que te haya encantado este bolso de mano o cartera de mano o lo que los modernos llaman clutch Si es así no dudes en dejar tu dedito arriba si te ha gustado el vídeo Deja tus dudas en los comentarios y sígueme para no perderte nada de nada Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye